Enseguida vamos a revisar las noticias nacionales. El Pleno de la Asamblea aprobó este lunes las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP y a la Ley de Extinción de Dominio que se desprendieron de la consulta popular convocada por el presidente Daniel Novoa. La normativa fue aprobada con 132 votos. Este lunes la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el endurecimiento de penas en determinados delitos. Los legisladores mocionaron la aprobación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio en aplicación a los resultados de la consulta popular del 21 de abril de este año. Con esto los siguientes delitos ahora tendrán las siguientes penas de cárcel. El delito de terrorismo pasa de 10 años de prisión a 26 años. El tráfico de drogas pasa de 13 años a 26 años de cárcel. El secuestro se sancionaba con 22 años de prisión y ahora pasa a 26 años de cárcel. El sicariato antes era de 26 y ahora pasa a 30 años. La minería ilegal pasa de 7 a 20 años de cárcel. La trata de personas va entre 19 y 22 años de cárcel, pero puede llegar hasta los 30 si la víctima muere. El lavado de activos tendrá una pena de 5 a 7 años de prisión. La delincuencia organizada se castigará con una pena de entre 22 y 26 años de cárcel. La tenencia de armas de uso privativo policial y militar se castigará entre 10 a 13 años de cárcel y el porte de 19 a 22 años de prisión. En cuanto a la extinción de dominio, se establece que no se necesita una sentencia para iniciar la investigación y la fase para el traspaso de los bienes al Estado. Jonathan Cuenca, Telerama Noticias.